Música 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 No estás, lo que sabes, no estás soledad. Dile que pronto mi vida y su amor se acabará. Dile que pronto mi vida y su amor se acabará. Dile que pronto mi vida y su amor se acabará. Esta piedra suamiло y su amor se acabará. Ella grile y su amor se acabará. Dile que pronto mi vida y su amor se acabará. Su amor se acabará. Y esperarte ¡Ay, mi dolor! Y admítalo, compadre Que estás solterita Un marido que ha unido Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Hola, mi gente! ¡Añadirme la comunicación para todos ustedes! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra!